Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Variedades Carol TV. Recuerden que pueden adquirir todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net La propuesta que traemos para el día de hoy es un collar muy lindo ya que nos brinda un brillo espectacular y lo podemos utilizar en cualquier ocasión. El kit que vamos a elaborar hoy es el número 23324 y los materiales para nuestro collar es acrílico 10x14, argollas 8mm, argollas planas 16mm, bola fantasía, broches salvavidas, cadena de aluminio, nylon y gancho español. Lo que vamos a hacer primero es cortar nuestra cadena de aluminio en 6 partes iguales y cada una de 11 centímetros. Entonces, que llegan nuestros 11 vamos a cortar en el siguiente eslabón. Y ya está listo, ya está listo. Ahora vamos a colocar nuestros acrílicos dentro del nylon, separándolos con una bolita de 2 milímetros. Entonces, este tiene dos huequitos, vamos a introducir el nylon por cualquiera de ellos, cualquiera de los dos. Metemos nuestro bolincito. Tenemos que mirar que nos quede en la misma posición que el que ya habíamos colocado. Vamos a hacer tres tiras igualitas. Bueno, vamos a hacer tres tiras de estas. La primera tira, la más larga, va a tener 18 acrílicos, la segunda va a ser de 15 acrílicos y la tercera, que es la más pequeña, va a tener 12 acrílicos. Cada uno de los acrílicos los vamos a separar con un balincito. Esto mismo lo repetimos hasta tener nuestras tres tiras. Bueno, ya tenemos las tres tiras con los acrílicos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar las tiras de los acrílicos en las cadenas de aluminio. Como vemos, estamos utilizando nuestra tabla de diseño que nos ayuda a organizar muy bien el collar y tenemos aquí la ayuda de los big stoppers, que son unos ganchitos que ayudan a sostener nuestro collar en el nylon, en este caso, sin tener que rematar ninguna de las dos puntas, porque las vamos a utilizar más ahorita para ensartar en la cadenita. Vamos a coger la primera tira, la que son 12 acrílicos, vamos a colocar un escalachín y cogemos la cadena, pasamos por la cadena el nylon y nos devolvemos. Si quieren, pueden devolverse por el primer acrílico. Entonces nos devolvemos y vamos a cerrar el escalachín. Y cortamos lo que nos queda. Vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Corremos, quitamos el ganchito, cogemos el tapanudos, el escalachín. Perdón. Vamos la cadena, nos devolvemos. A mí me gusta devolverlo por la piedrita, porque así evitamos que la colita del nylon vaya a quedar encima de la, en este caso, de nuestro acrílico. Corremos bien. Tratemos de que el nylon no nos quede en la, donde se puede abrir nuestro eslabón. Más bien hacia el otro lado lo corremos. Y aquí ya aplastamos el escalachín. Y ahora sí, recortamos. Ya tenemos la primer tira. Hacemos lo mismo con la segunda. Ya tenemos nuestras tiras armaditas de los acrílicos con las cadenitas ya enganchaditas. Ya tenemos las tres tiras. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el broche. Si ustedes ven que este tipo de collares que son de tres líneas o de más líneas se les mueve mucho, yo les aconsejo que puedan coger una argolla, una argolla, perdón, como esta, y engancharla y engancharla el primer eslabón, el segundo eslabón con el primer eslabón. Y cierran. Y hacen lo mismo con el tercer eslabón uniendo el segundo eslabón. De esta forma el collar se les va... va a permanecer más quietico, o sea, no se le estará moviendo tanto la parte de adelante. Esto es cuando son collares de varias líneas. Pero si no, es un consejo, es como un truquito. Si no, igual lo pueden manejar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro broche. Cogemos las argollas y vamos a colocar una argolla dentro del último eslabón de la cadena. Esta la vamos a introducir en la argolla plana. Cerramos. Seguimos con la segunda tira y ya tenemos nuestra argollita en el último eslabón de la cadena. Cerramos. Cerramos. Hacemos lo mismo con la última cadena que es la más cortica. Cerramos. 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 Tenemos que mantener el orden en la argolla plana El orden de las cadenas Es decir, aquí va la última cadena que es la más larga Seguimos con la mediana y la corta Hacemos lo mismo con el otro extremo de la cadena Bueno, ya tenemos el collar con las argollas planas Entonces vamos a colocar el broche Cogemos una de las argollitas Y lo colocamos en uno de los extremos del broche Y este lo pasamos en la argolla plana Cogemos otra argolla Y lo colocamos en el otro extremo del broche Y lo pasamos en la otra argolla plana Aquí ya nos queda el collar Este collar la idea es tener Lucirlo bien pegado al cuello Entonces ya depende Ustedes como lo quieran Cortan las cadenas de acuerdo a la medida de cada uno Ahora vamos a hacer los aretes Tenemos nuestro gancho arete y nuestro acrílico Entonces vamos a colocar nuestro acrílico boca abajo Y aquí en el gancho vamos a colocar una gota de pegante Vamos a esparcir bien Y vamos a colocarlo sobre el arete La idea es dejarlo Un rato hasta que él pueda sacar bien Bueno amigos Espero que les haya gustado nuestro proyecto de hoy Recuerden que son proyectos súper fáciles y rápidos de hacer No olviden ingresar a nuestra página de internet www.variedadescarol.net Ahí podrán encontrar este proyecto y muchos más proyectos Muchas gracias por acompañarnos